Una turista de nombre Gail Buck, de 66 años de edad, originaria del estado de Texas, se encuentra en un estado de salud grave luego de que se descompresionara al momento de estar practicando el buceo con un grupo de turistas, por lo que fue trasladada de manera inmediata a la cámara hiperbárica a bordo de una ambulancia del mismo nosocomio. De acuerdo a información proporcionada por Jimer Antonio No Kupul, quien labora como Dime Master desde hace más de 12 años, dijo que en muchas ocasiones son los mismos turistas quienes llenan una forma médica de manera errónea, sin ser honestos al momento de responder el cuestionario, ya que toman el riesgo y aseguran no padecer ni una enfermedad que pudiera ser contraproducente si ejerce el buceo, lo que origina que muchas veces se descompresionen o sufran un paro cardíaco. Llenan una forma médica y a veces ellos están enfermos y no lo ponen, ponen siempre sí o no y a veces se reflejan en estos casos. Me parece porque ellos es tanta su pasión de entrar a bucear y pues la adrenalina de que estar allá abajo porque ven que sus compañeros van y toman ese riesgo pero no saben qué situación, pero por eso se les enseña, les dan clases de buceo, se les dan un briefing, les empiezan a enseñar, pero pues ellos ya saben cómo son ellos, ellos toman. Es de un 100% uno de un 99% de casos que pasa. Se presenta más en personas ya adultas, ¿no? Mayores adultas. Hasta en jóvenes también, porque a veces no toman, no ponen mucho la atención de lo que es en realidad tu vida. Pues como dice uno, vienes a vivir algo y te pasa, es impreviso, nunca sabes en qué momento vas a tomar tu cuerpo o tu organismo, va a reaccionar. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión. Landivera. 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 Gracias por ver el video.